Y como les contamos antes de la pausa, Defensa Deudores conmemora primer año en Ecuador, empresa de servicios legales con más de 20 años de experiencia en Chile. Por eso nos visita su CEO, fundador Ricardo Ibañez. Bienvenido en boga. ¿Cómo estás? No, muy bien de tenerte acá. Ya estábamos nosotros conversando antes de la entrevista. Y me dice, bueno, ya he estado acá más de cinco meses, ya se conoce casi toda la costa. Así que me imagino que para ustedes tener su presencia en nuestro país es sumamente importante. Sí, ha sido una experiencia maravillosa donde hemos podido lograr nuestro propósito y cumplir con los pilares de nuestra organización en este primer año en Ecuador. Han sido más de 4.000 personas que han pasado por nuestras oficinas, que han visto una solución a una problemática que está presente hoy día en todo el mundo. Estamos viviendo una crisis económica mundial. De manera tal que hoy día actuar de manera informada, tomar decisiones razonadas y actuar a tiempo pasan a ser un factor de decisión importante que puede marcar el antes y el después al interior de una familia y también al interior de una empresa. ¿Sabes qué? Mientras tú mencionabas esto, como que vivimos un momento tan crítico y sobre todo al interior de una familia. A veces uno se mete en deudas o en problemas económicos con la familia, con los amigos de toda la vida, precisamente por la confianza que te proporcionan personas llegadas a ti. Pero algo ocurre en el camino y por dinero casi siempre la mayoría de las personas terminamos peleando. Sí, por cierto. Nosotros, como bien señalabas tú en la presentación, en Chile vamos a cumplir 25 años en 2024 desde que comenzamos con esta organización que tiene un propósito que es democratizar el acceso a la justicia. Y fíjate que lo que hemos visto en el último tiempo, que este problema del endeudamiento es un problema que escapa mucho más allá de lo estrictamente financiero. Cuando tú estás sobreendeudada, estás demandada por un acreedor que no le has pagado, más allá de tener un problema judicial, un problema financiero, se te vuelve un problema al interior de la familia, se te vuelve un problema también en tu trabajo. Un trabajador que está sobreendeudado es un trabajador que está más desconcentrado, que registra mayor ausentismo laboral, es un trabajador que al interior de su familia muchas veces tiene conflicto con su pareja, con su mujer, se siente menoscabado como mujer o como hombre, siente que no está cumpliendo el rol de proveedor al interior de esta familia. Y te puede ocasionar el divorcio, por si acaso. Pero por supuesto. Hoy día nosotros en Chile hemos levantado estudios al respecto y hoy día una de las causales de conflicto matrimonial que lleva en un divorcio dice muchas veces relación con problemas económicos. Es una persona que también está más violenta. En consecuencia, como está sobreendeudada muchas veces frente, tú le dices, mi amor, ¿por qué viene llegando tan tarde? Y como está sobreendeudado, se arma un escándalo. Claro, vives en estrés, vives con problemas. Hay mayores índices de violencia intrafamiliar, hay mayor uso y abuso de drogas y alcohol. En consecuencia, por eso es que nosotros el fenómeno del endeudamiento es lo que nos preocupa y en este año y en Ecuador hemos logrado ver que en el fondo las realidades no son tan distintas y hemos encontrado puertas abiertas en la academia, en la asociación de banco, en la Asobanca, con quienes ayer tuvimos un encuentro bastante interesante en la Universidad del Espíritu Santo y pudimos en el fondo avanzar en cómo construir puentes que, utilizando herramientas alternativas de solución de conflictos como es la mediación, poder unir el interés del acreedor que legítimamente quiere que le paguen y el interés del deudor, que es poder también cumplir dentro de sus posibilidades la obligación, el pago, en el fondo, muchas veces con mayores plazos y con donación de intereses. Como tú señalabas, Cintia, detrás de una persona endeudada hay una historia generalmente. Nadie contrae una obligación con la intención de no cumplirla. Y peor si se trata de un familiar, de un amigo querido. Entonces, muchas veces son cosas que no están dentro de nuestro pronóstico. Nosotros, porque tú te podrías contar que detrás de nuestros clientes hay historias que se sentía, pérdida de empleo, enfermedades, cáncer, son enfermedades que golpean y que mueran a las familias. En consecuencia, creemos que hay que darse el espacio de conversar, de hablar estos temas en la casa, de hablar estos temas con nuestra familia, quienes tenemos el privilegio ser padre. Muchas veces no nos gusta hablar de esto durante nuestros hijos porque no queremos preocuparlo. Pero eso es también, en esta época que estamos viviendo, vamos a enfrentarla a la vida, el próximo mes, es importante muchas veces al interior de la familia transparentar en que estamos. Y es que también hay temas que a veces salen del alcance de nuestras manos. O sea, yo te puedo ser sincera, recién este año, en el 2023, yo logré terminar de pagar una deuda que adquirí antes de la pandemia porque luego de eso vinieron un sinnúmero de situaciones que a todos nos afectaron. Y a veces llegaron a acuerdo con esta persona, que te entiendas, si te quedaste sin trabajo un tiempo, si te bajaron el sueldo, si, no sé, de pronto se vinieron abajo ciertos eventos o contratos que yo ya tenía. Todo este tipo de situaciones a veces salen del alcance de nuestras manos. Nosotros no podemos tener control de lo que ocurre en la naturaleza, o en la sociedad, o en la política, ¿no? Por supuesto, hoy día estamos sometidos a un estrés que en el caso de Ecuador y de Chile viene desde antes de la pandemia. Recordemos que a fines del 2019 tuvimos movimientos sociales que generaron un estrés en la población, que influyeron en las decisiones económicas. Después nos vimos enfrentados con una pandemia donde hubo muchos empresarios que se dedicaban a rubros que donde nunca habían tenido problemas de liquidez bailaron porque nosotros en Chile tenemos un dicho muy popular que no es bailar con la bonita, que es bailar con una situación poco agraciada. En ese contexto creemos que hoy día es importante hablar de estos temas, educar financieramente a las personas. Exacto, la educación financiera, súper importante. Eso debería incluirlo hasta en el pensum académico de las escuelas y colegios en el país, en los de todo el mundo. Creo que en uno sí hay, creo que sí, pero en Ecuador no. ¿Cuál es su proyección en nuestro país? Acaban de cumplir un año. ¿A corto, a mediano plazo y a largo plazo? A ver, nosotros en el fondo, en este primer año, donde ya atendimos más de 4.000 personas, esperamos un crecimiento de estos sostenidos. En el segundo, sobre un 25%, deberíamos atender a más de 5.000 durante el año 2024. Eso es una proyección en términos de crecimiento de la cantidad de personas que atendemos. Pero lo que más nos interesa, y en ese contexto somos muy agradecidos de las vitrinas que nos brindan los medios de comunicación, es cumplir con nuestro objetivo, que es lograr educar financieramente a más personas. Que más personas entiendan que no por estar endeudados somos personas que no tenemos derechos, que no por estar endeudados no podemos, en el fondo, ejercer lo que la ley nos confiere. Lograr transmitir ese mensaje es uno de nuestros principales focos durante el año 2024. Y a nivel latinoamericano, en marzo del 2024, también poder cumplir, de hecho, hoy día viajo a Bogotá, cumplir en el fondo lo que está dentro de nuestra planificación estratégica, que es abrir también defensa de autores en Colombia. Porque creemos que esta problemática afecta a la sociedad toda. Y sobre todo, la sociedad latinoamericana y sudamericana, que se ha vuelto tan presa del crédito, producto del contexto económico y el contexto de consumo en que vivimos hoy día. Los segmentos que más crecen en endeudamiento son los jóvenes, muchas veces también influenciados por estos falsos ídolos que tienen, ¿no es cierto? Claro. Donde el éxito y el sentido de pertenencia a un determinado grupo se ve en las zapatillas. La falta de educación también en cuanto al tema financiero. Ricardo, gracias por acompañarnos, por toda la información que nos has compartido. Y aquí te esperamos, en Bogotá es tu casa, cada vez que haya... Espero verlo en noviembre del 2024. Perfecto, celebraciones, nos encantan.